Chavales, hoy vamos a ver el spot más rata, pero más rata de R6 Antes de todo, decir una cosa y es que este spot no se puede hacer Quiero decir, no creo que nadie en partida online lo haga porque necesitas a un defensor más un atacante En este caso que es Nomad y Orich Así que lo he dicho, no se puede hacer pero simplemente me ha llamado la atención Y por eso le llamo spot, ¿no? Porque es un spot de mierda realmente que no se puede utilizar en una partida Pero yo que sé, me ha llamado la atención y ¿qué quieres que te diga? Chavales, pongo spot y digo spot porque quiero, ya está, no hay más, ¿no? ¿Hay algún problema? Ya está Vale, lo dicho, el spot más rata sin ninguna duda de R6 No voy a comentar nada Atentos, eh, mapa y clubhouse Atentos a esto, por favor, eh Atentos, eh Toma, bien Lo tira En este caso tenemos a Orich y a Nomad Como podéis ver, la Nomad se ha subido a la barandilla, ¿vale? Y el Orich lo que ha hecho ha sido empujarla, ¿vale? También te digo, han roto unas maderas Unas, unas, unas cajas que habían ahí Eh, en la estantería Para que cuando la empuja, cuando Orich empuje a Nomad Eh, pueda engancharse, pueda quedarse en esa estantería, ¿no? Pero sigamos Vale, como podéis ver, la Nomad lo que está intentando es hacer un pequeño parkour ¿No? Para quedarse ahí arriba Y atentos donde se queda Muy atentos Donde está esa Nomad puesta, ¿vale? Atentos a lo que va a pasar con esa Nomad Atentos, eh Se hace, como digo, un pequeño parkour, tal, no sé qué Bonito, bonito La verdad es que está bonito Y bien, lo hace bien, ¿no? Ahora, vais a ver lo bueno, eh Va Orich por abajo Atentos, eh Atentos, eh Intenta detonar a esa Nomad La detona Y mirar dónde se queda La gente está enferma, ¿no? Quiero decir La gente tiene problemas, ¿no? Tiene problemas Yo creo Tiene problemas Que tiene problemas Yo me pregunto Cómo tienen que estar las cabezas de estas dos personas Que digan un día Y decirle Vamos a hacer esto, tú Que está tú guapo Es un parkour Que te cagas Impresionante Sin palabras, eh Like, suscripción Dejadme en los comentarios Qué opináis, qué pensáis No sé qué Perfecto Impresionante Literalmente Que Jesús No sabía, eh Que se podía subir por ahí La verdad es que nunca lo sabía Y bueno, ya lo tenemos ahí Ay, el parkour Ay, el parkour Esto ya lo han parcheado, chavales Es que te vas a caer por tonto, amigo Te vas a caer por tonto Oh, what the fuck Claro, es que eso lo han parcheado Es un normal What? What? Vamos Tremenda Tremendo fail Impresionante Vamos a ver Toma ese Mira ese, tú Uff Hostia Buah Vamos a ver qué tal Bien Bien What? ¿Qué ha pasado? What? What? He chido el pavo No sé Pero bueno Achantar eso Venga La puntería Este Lo dijimos ayer Mucho tipo Si te ves De acuerdo conmigo Lo banearon Por tener Presuntos macros Y la verdad es que Bueno Sigue pegando Las tortas Que pegaba Cuando competía Antes Menos Hostias Hermano Dios santo Bendito Bendito sea Dios Impresionante Toma Vaya locura El pavo Literal Toma ese Lo tienes en la bañera Hostia Claymore Y a tanta Ah pero 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 tío ¿Por qué? Porque esa si la gente Tío Quiero decir Porque Porque esa si la gente Tío No para más No para más No para más Coño No para más No para más El video Esa es complicado I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Let's go Let's go Let's go Entra Entra Oh Pego Revienta Ahí me cago En la hostia Limpia el punto Hostia Gua 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 Se le ha complicado El pego Buen c4 Papá Buen c4 Dios La flecha De 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 la flecha Hostia A ver estos Son portugueses Brasileños No supongo No sé Son de play Yo sé que son de play Eso es lo que sé Ah por cierto Video original Aquí abajo La descripción Landira 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 Coño ¿Qué ha pasado? Toma ese Venga, chanta, amigo Venga, otro ¿El otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver Explícaselo, explícaselo Explícaselo ¿Estás ¿Tú古ioso? ¿ète oído la verdad que sí? ¿Qué bien oído? Toma Toma Bonito, bonito, eh Oye, british estaba Ahora está en mitad leite, ¿no? Creo Brit Toma Tremenda piña que me ha venido, eh Ay, 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 esa piña Ay, 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 ay Dos piñas, tres kills, eh Uno suelo Otro muerto El pulso, el pulso, el pulso, el pulso, chof, chof, chof Uy Bonito, eh Bonito, 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 bonito Bonito, 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 bonito Dios Jesús 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 María José Es que sonse este hombre Vamos a este hombre, a ver Atención a la hostia que le va a pegar al de la puerta Te voy a piquear en la puerta y le va a pegar una hostia que no va a quede otra Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, atento, atento Dice que tiene unos 90 Que onda A A Ir ¿Cómo se mueve este, señor? Literal, eh Se mueve puede raro, tío Tiene buenos reflejos de jorúl Tiene bastante reflejos El vaho tiene unos reflejos de puta madre Pero escucha, se mueve raro, se mueve muy lineal, ¿sabes lo que te quiero decir? ¡Uff! Bonito, bonito ¡Ah! 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 ¡Ya! Vas a ver, Velu, que apie ¡Ah! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, bonito, bonito, bonito! ¡Bueno, bonito, bonito, bonito! ¡Bueno, bonito, bonito! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Bueno, bonito! ¡Vamos a ver el último clip, chavales! ¡Vamos a ver el último clip! ¡Vale! ¡Bien, es obligado, porque Pacha no entendió ¡Pacha no entendió que el jugador estaba a la derecha! ¡Oh! ¡Muy bonito, eh! ¡Muy bonito, eh! ¡1B, 1B! ¡Uff! Bonito ¡1B! ¡1B, 1B! ¡1B! 1B! ¡1B, 1B! ¡1B! ¡1B! Sí que se defiende el pavo Tiene muy buena Buena Bien jugado chavales Pues yo con eso me despido Like, suscripción y nos vemos El próximo vídeo directo, vídeo original Abajo en la adquisición, os quiero chavales Hola y